Con nosotros, la señora Mirta Legrán. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a comenzar nuestros legendarios sábados porque yo, señores, ya soy una leyenda. Y la leyenda continúa. Miren qué divino el vestido que tengo hoy. Es un vestido seda y tul negro bordado con cristales. Es de Yara, que sigue trabajando, Yara. Divino ese, una belleza. Anillos y aros, lindísimos, de joyería Richardi, de joya Richardi, miren qué lindos son, este precioso. Y cuida mi piel, la doctora Mabel Tamarín. Cosmetóloga 48090229. ¿Cómo están, chiquilines? ¡Bien! Qué linda mesa que tenemos hoy, qué linda mesa que tenemos hoy. Uy, uy, uy. Va a pasar de todos. Me peinó Leo Cosenza, un beso Leo. Y me maquilló Gladys Andrade, otro beso, que son fantásticos. Y un beso al doctor Semenú, mi clínico, que me acompaña siempre, que está de vacaciones en Jujuy. Así que si lo ven, pregunten, ¿le gusta si el doctor Semenú? Me mando un besito, está con la señora. Y al doctor Cañal, que es mi cardiólogo, también un beso fuerte. Y a Guillermo Galego, que es mi kinesiólogo. Es el equipo que me tiene. Así a esta edad, esto es fantástica, señores. Les recuerdo que pueden acompañar el minuto a minuto de esta mesaza en nuestras redes sociales, ¿eh? Si querés vender tus joyas, alhajas, relojes brillantes a precios internacionales, Joyería Richardi es de mi absoluta confianza. Locutora Itay, por favor. Joyería Richardi te paga hasta 96.000 pesos el gramo de oro. Y si es una alhaja, te duplican el precio. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi. La mejor cotización al instante. Richardi está en Avenida Alvear, 1572, Recoleta. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza. Tengo una pulsera preciosa que no mostré. Ay, se pega con el vestido. Bueno, ahí se ve un poquito. Circa y mundial, bicolor skate, color premium, rubio, claro, dorado. Silkei, el color que siempre, siempre soñé. Locutora Itay, por favor. Key color premium, el color que siempre, siempre soñaste. Yocte color en tu pelo. Key color clásica, Master Collection. Colección Susana Jiménez con lanolina y aceite de argán. Kit de coloración, doble tratamiento, más nutrición, brillo, suavidad y color. Key color clásica, Master Collection. Enamorate de estos colores fabulosos de Cirquei Millal. Qué linda está, Susana. Ay, esa foto así con la boquita abierta. Pero está preciosa. Si vas a viajar, pensa en Coris Asistencia al Viajero. La asistencia médica que te acompaña a cualquier destino del mundo, señores. Locutora, por favor. Disfruta de tus vacaciones o viajes de trabajo con tranquilidad. Con Coris en las buenas y en las malas, mucho más. Contrata Coris Asistencia al Viajero con tu agencia de confianza o en coris.com.ar. El sueño de tu casa propia o tu cero kilómetro puede ser realidad. Locutora Itay, por favor. La cuota es mínima y si adjudicas, no pagas más. Suscríbete en autocredito.com. Disfruta de tu casa propia. Explora en tu auto nuevos lugares. Autocrédito es la mejor forma de ahorrar y crecer. Si serís adjudicado, no pagas más. Con autocrédito, cumplir tus sueños es posible. Sí, señor, es posible. La calle Corrientes vio nacer a una estrella. Cris Miró, la primera vedette trans del Teatro Maipo. No te pierdas la nueva serie original de TNT y Flow. Locutora, por favor. La biopic de una mujer ícono de los 90 que con su talento y magnetismo marcó un antes y un después. Cris Miró. Ella mira la serie completa solo en Flow. ¡Ay, qué mesa que tengo hoy! ¡Mesaza, mesaza! Van a estar con nosotros la hermana Marta Peloni, el señor Gustavo Carabajal, la señora Silvana Giudici, diputada, y Nina Serrano, la protagonista de Cris Miró. ¿Cómo se llama esto? ¡Mesaza! Un consejo, no se la pierda. Yo sé por qué se lo digo. Les mando un besito. Muchos besitos les mando. Corte, cortito y a la mesa. Y ya vuelvo, no se vayan. Quédense en este canal viendo este programa porque, señores, la chiqui trae suerte. ¡Gracias! ¡Gracias! Tu sonrisa sintiendo la brisa y ver tus ojos el color del mar. Una mesa, esa en familia, mi Rosa María. Acompañan esta noche a la señora Mirta Alegrán, la hermana Marta Peloni. Gracias. Gracias. Gracias, Mirta. El señor Gustavo Carabajal. La señora Silvana Giudici. La señora Mina Serrano. Con nosotros, la señora Mirta Silvana. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Qué linda mes. Hermana, cuánto hace que no nos veíamos. Sí, sí, la encuentro igual que siempre, más delgada, Mirta. Sí, sí. Sí, está muy bien, muy elegante. Y la diputada también. Sí, un montón. Mirta, ¿qué tal? Muchísimo. ¿Cómo está? Y Gustavo también. Sí. Así que vos sos virgen de mí. Pero vi todo, Mirta, vi todo. Es un sueño estar aquí, de verdad. Vi muchísimas entrevistas tuyas. Bueno, gracias, querida. Y estás protagonizando, ¿no?, la serie de... La serie de Cris Miro, efectivamente. Cris Miro vino mucho a mi programa. Era un personaje encantador, adorable. Sí. Adorable, además de ser muy bonita, ¿no? Era una mujer bellísima. Era hermosa. Hermosísima. Y tus entrevistas con ella dieron la vuelta al mundo. Sí. ¿Cuánto me dice, Rano? Yo mido 1,65. ¿Uno? No. Impresionante. Mido 1,85, pero llevo taco, así que un poquito más hoy. Claro, después vamos a mostrar la ropa, ¿eh? Vamos a recibir a Jimena, ¿eh? Con un aplauso. Gracias. Que se lo merece. Buenas noches. ¿Qué tal, Jimena? Ay, qué linda que estás, Mirta. Ay, muchas gracias. Pero ¿qué tengo? Estoy igual que siempre. No, no, no estás igual que siempre. Igual siempre estás bien, pero hoy ese color te queda... Como decía un amigo mío, estás con el vello subido. Sí, es así, es un moño. Muy bien, a ver, ¿qué tenemos de rico hoy? Hoy tenemos, de entrada, es una ensalada de invierno con todos los productos de invierno. Sí. Me gusta usar todos los productos de estación y tienen una ricota grillada con una salsita y con un aderezo de aceite de oliva que está muy rico. De primer plato tenemos unos crepes de trucha de la Patagonia. Y de postre tenemos una tarta tatán, que es una tarta de manzana, que tiene poquita masa y mucha manzana, porque son todos productos de estación que estamos usando. Bueno, muy bien. Que lo disfruten. Bueno, muchas gracias, mi querida. Ay, no vi tu equipo, ¿cómo era? Después lo mostramos. Después lo mostramos. Esta noche nos acompaña, pueden empezar, señores, ¿eh? Esta noche nos acompaña Gran Callejón Blen, un vino único, producido con las mejores uvas del Valle de Uco. Locutora, por favor. Gran Callejón es un gran blend de la línea Callejón del Crimen. La unión del Malbec con el Merlot y el Petit Verdot lo destacan como un vino inolvidable. Gran Callejón, producido por Vinos de la Luz y distribuido por Tres Blasones. Gustavo, vos también hace mucho que no venías, ¿eh? Sí, un tiempo, ocho años. ¿Cuánto? Ocho años. ¿Que no venías? Sí, desde 2016. Qué barbaridad, ¿por qué? Y la realidad, es la realidad, la coyuntura, este país da para todo, así que... Este país da para todos. Da para todo, lamentablemente, y para hechos lamentables como el que estamos atravesando a la angustia de una familia que no tiene noticias del OAN. También un caso que caló hondo en toda la gente, ya se nacionalizó, trascendió la frontera de corrientes, también de la Argentina, así que todos con la angustia de saber qué pasó con el OAN y que lo encuentren con vida. Yo tengo la esperanza de que lo encuentren con vida, si efectivamente, como es hoy, más allá de lo que se diga, que no hay ninguna pista firme, hay algo en el expediente que escribieron los fiscales, que es que a LOAN se lo llevó a una red de trata de personas. Si se lo llevó a una red de trata de personas es porque está vivo. Más allá de que se empezó a rastrillar de vuelta, se volvieron al punto cero de inicio de búsqueda, hoy lo que está escrito... ¿Qué es la trata de personas? La trata de personas es uno de los tres delitos que mueven mayor cantidad de dinero a nivel mundial. Es un delito transnacional, tráfico de armas, tráfico de drogas, trata de personas. Y a esto sumarle que por la globalización y que hoy por la tecnología el mundo es más chico, el abuso infantil y el tráfico de imágenes de chicos en situación de abuso infantil. Esos son los cuatro delitos que mueven más dinero en el mundo. ¿Cómo mueven mucho dinero en el mundo? Muchísimo, muchísimo. La trata de personas es un delito transnacional. En la Argentina hay una ley que persigue la trata de personas, también el narcotráfico, pero no el tráfico de armas. Acá es contrabando de armas. Ah, no, no, tráfico de armas. Y recién ahora se está por sancionar, se va a castigar penalmente a aquella persona que compra a un chico. Porque eso en la ley de trata todavía no está. Y lo que creen es que, según los fiscales de Corrientes, hay una banda criminal y también esto fue suscripto por el fiscal federal que se hizo cargo de la causa. Hay una organización criminal que se llevó a Logan. Después se verá, se lo está buscando, pero ahora se parte de la hipótesis que está vivo. Y que posiblemente con todo el revuelo que hay y la difusión de la imagen de Logan... ¿No creen que va a aparecer? Y yo tengo la esperanza de que sí. ¿Usted qué dice, hermana? Sí, también, también. Lo que dice Gustavo es tal cual. Sí. Y yo diría que lo que está faltando justamente en la ley de trata es la tipificación de la compra-venta de niños en el Código Penal Argentino. Esto es urgente. Pero también lo que dice acerca de la criminalidad, esos grupos que... Tienen ahí un comisario, tienen un hombre de las Fuerzas Armadas de la Marina, tienen un violador y un ladrón, como muy bien la hermana tituló de Martín, creo que se llama. ¿Y la abuela? De Benítez. ¿La abuela? La abuela es el prototipo de la mujer de campo, de antigua, de creencias, sumada a la fe católica, que es la Virgen de Itatí que ella tiene ahí en la casa, pero sumada al pomberito, a todas las creencias, incluso rituales que se mezclan con todo esto que entra después de las mafias que se introducen. Ese equipo, si es realmente un grupo criminal de mafia de trata, supo llegar al lugar donde iba a tener la acogida y lamentablemente... La red de trata opera en forma celular, compartimientos estancos, y los que captan no conocen a los que reciben al chico. Y además, otro detalle, acá hubo demoras muy graves, 24 horas tardaron en aplicar la alerta Sofía, 4 días en la alerta amarilla Interpol, con lo cual, si alguien se llevó a Logan, como creen desde el Ministerio Público, pudo haber cruzado tranquilamente la frontera. ¿Por qué Paraguay? Porque hay antecedentes de chicos robados en corrientes y que aparecieron en Paraguay. La madre de Natalia Soledad Falcón, que fue robada, captada en un barrio de Corrientes Capital, los padres fueron hasta Paraguay, también Miguel Ángel Bejarano, otro chiquito en esquina. Porque ahí hay turismo de patos y es muy común que los chiquitos van a buscar la casa, digamos, la presa, y fue un secuestrado, fue terrible ese caso, tampoco se descubrió. 50.000 dólares se paga un chico hoy. Sí, sí. 50.000? 50.000 dólares. ¿Con qué objeto? ¿Para qué? Es lo que, esta es la información que manejan las organizaciones que combaten la trata de personas. Imagínense la cantidad de plata, por eso es un delito. Está primero, este está primero, el de trata está primero, antes que la droga y que las armas, que el tráfico de armas. Sí, es terrible. Y el tema de la pedofilia no le digo nada, la cibernética, la pedofilia en cibernética, por eso a veces no es precisamente para venderlo... O para la adopción ilegal. Claro, adopción ilegal o la filmación de prostitución, los prostituyen, porque esas filmaciones se venden a sumas siderales. Las empresas que trabajan en la cibernética venden muchísimo. Estados Unidos es el país donde más niños se raptan. Sí, 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 se da cuenta. Terrible, pero hay mucho para considerar en estas regiones donde hay la vulnerabilidad de la pobreza estructural, porque tengamos en cuenta que en nuestro país hay una pobreza estructural. Y la vulnerabilidad se nota también en el campo, es donde a veces ni siquiera la escuela... Acá se negaba la existencia de la red de trata, pero con esto se está poniendo... Sí, se negaba. Sí, es malo, parte del Poder Judicial, el trabajo que tienen que hacer los abogados que representan a las víctimas de trata, presentando recursos, insistiendo a los jueces para que le libren un oficio, para investigar la pista que llega de otro país, para que se apliquen las restricciones cuando un chico fue captado, secuestrado. Es una lucha impresionante la cantidad de gente... Porque, a ver, primero... Perdón, ¿hasta qué edad? No, a las edades. A la edad. Sí, los que dicen que un chico de 5 años no puede ser secuestrado para ser llevado o dado en adopción ilegal o vendido fuera del país porque tiene los vínculos, acá quienes conocen como la hermana Marta o gente que trabaja contra las redes de trata, dicen que el chico cuando es secuestrado sufre un shock traumático que le bloquea el tema de los lazos, los vínculos. ¿Ah, sí? Sí, o también... ¿Está comprobado eso? Sí. ¿Está comprobado en chicos que han rescatado? Mirta, yo quiero aprovechar que Gustavo está dando esta noticia para regalarle un libro de mi congregación que escribió una hermana de chicos rescatados de trata, niños, niños pequeños rescatados de trata. Rescatados. Que en la Argentina. Pero se descubrió la mafia en Córdoba hace varios años ya, sí, año 17, 2017 más o menos. Lamentablemente la autoridad judicial que trabajó a favor nuestro por esta denuncia que hizo una hermanita joven que hoy está oculta en Europa, está amenazada, lo mataron. ¿Está amenazada? Es una... ¿Pero qué magia? Es una magia. No, son de todos los países, hay hasta de Asia. Bueno, miles, yo le digo que miles. Los que rescataron... Dependido. Muchas gracias. Los que rescataron... ...en una casa de niños que ellas atienden y esos relatos son de ellos. Y los vamos a mostrar. Son de los chiquitos. Así que va a tener para conocer niños que han sido rescatados de la trata. Sí. Y que cuentan lo que han, en su lenguaje y muy someramente, pero que encontraron la luz y por eso dicen nuestros nombres, el libro se titula Nuestros Nombres Están Escritos en el Cielo. Sí, así se llama. Es impresionante, te da una emoción el relato de cada niño, ¿no? Y de cada niña. A ella, a la hermanita que atiende, esos niños le dicen el ángel. El ángel. Sí. Muchas gracias, la dedicatoria para mi querida Mirta Legrán por su permanente compromiso con la verdad y la justicia. Con gran cariño y agradecimiento, hermana Marta Peloni. Muchas gracias, hermana. Usted se lo merece. Gracias, querida. Estás en estos lugares usted, ¿no? Sí, sí, estoy dedicada a esto. Por eso hace seis años que estoy acá con Gustavo. Sí. Siempre lo leo porque... Usted se hizo famosa con el caso de María Soledad, ¿no? Pero, no, no tanto, Mirta. ¿Sabes con qué es lo que... A esa la conocimos mucho. Sí, 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 usted sobre todo. Lo que pasa es que a partir de ese momento yo me encontré sola con todos los reclamos de gente con lo que está contando Gustavo, que aparece una y otra y otra, todas las violencias. Entonces tuve que organizarme en la red de infancia robada. Tenemos 30 foros en el país con profesionales voluntarios. No manejamos dinero. ¿Y rescatan algunos? ¿Rescatan? Sí, sí, mire, en Puerto Madrid tenemos un foro, Santa Cruz otro, en Rawson, entre el EU. Bueno. Esto es... En el sur, ¿eh? En el sur. Bueno, Guadalupe, Benelucero, en San Luis se van a cumplir ahora tres años. Nunca apareció. Nunca apareció. Lamentablemente, Susana. ¿Dónde fue Guadalupe? ¿Eh? ¿De dónde fue? En San Luis. En San Luis. Ah, en San Luis. En San Luis se estaba jugando un domingo de invierno, también para esta época, justo un partido de la Copa América, Argentina con Perú. Y ella desaparece también. Sí. Como lo van. Había chicos que estaban jugando con ella a la escondida y los chicos mencionan a una mujer vestida de negro y nunca la encontraron. Y el alerta Sofía se aplicó tarde en ese caso, también. Nunca la encontraron. Y acá decía la diputada que el caso de Sofía Herrera, que da pie a la formación de... ¿Cuál era la diputada? Sofía Herrera es en el sur, también estaba jugando en un camping con su familia y desapareció. Nunca se encontró. Ahora, bueno, hubo una investigación porque la cara de la hija del comisario que está detenido por LOAN... Del capitán. Sí, perdón, del capitán de Navío que está detenido por LOAN parecía como... ¿Pérez? Tenía las facciones muy parecidas a Sofía. Ah, sí, sí, sí. Carlos Pérez. Carlos Pérez. La hija de ese señor detenido ahora tenía las facciones muy parecidas a Sofía Herrera, que era esta niñita que desapareció. Ah, Sofía Herrera, pobrecita, nunca más ese hijo. Bueno, parece que no... Esa fue en el sur, ¿no? En el sur que la raptaron. Y ese caso, Mirta, de Sofía, dio lugar a lo que después pudimos implementar en el año 2019, en el marzo del 2019 pudimos implementar justo con las empresas de telefonía, las empresas de internet, el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Burlich en ese momento y nosotros desde ENACOM, lo que fue la alerta Sofía, que viene de la alerta Amber en Estados Unidos, también por una niña que desapareció en el 96. Es decir, siempre va un poco la legislación o la acción del Estado un poquito atrás de estas redes que, como bien decía la hermana, son transnacionales. Y hay casos, por ejemplo, en la Argentina, que usted lo conoce bien, de Marita Verón o Susana Trimarco... Sí, tengo algo que decir. Que jamás apareció también. Y que Susana Trimarco fue a investigar lo de Guadalupe en San Luis. Y como éramos amigas... Pero ella, perdón que la interrumpa, ella no entró a un prostíbulo para ver si estaba la hija. Sí, sí. ¿Ejerció la prostitución ella? Bueno, se disfrazó. Según leí en ese entonces. Bueno, ahí es un interrogante muy grande y yo tengo una oportunidad para poder comentar algo. Susana Trimarco fue para encubrir al gobierno de San Luis, de la desaparición de Guadalupe. Lo doy porque ella me presentó a su abogado que había llegado con ella y al día siguiente habló y le digo, doctor, usted va a trabajar con las fuerzas federales, con la justicia federal, porque es un caso de trata. Me dijo, no, voy a trabajar con la policía de la provincia y la justicia de la provincia. Bueno, muchas gracias, no tenemos nada que hacer. Se retiraron. Quedó para encubrir. Eso me llama la atención, hermana, en el caso de Loan también, ¿no? Sí, sí. Cómo de pronto aparecen abogados. Sí, porque es la política. Que no son, digamos, no están vinculados. Y les confío en que aparecen también los videntes. Sí. Los videntes que dicen que saben dónde están, que ven que esos son puestos por la persona informante de la policía, que los ponen para desviar la investigación. Exacto. Pero están implicados todos. Todos. Pero sí, acá hay un comisario. No lo subimos, acá hay un comisario que está preso, que es el que dijo que el botín de Fútbol 5 de Loan lo había encontrado en la Udeline, después lo lo encontró el comisario, que aparece hablando con una de las detenidas antes de que se hiciera la denuncia por la desaparición de Loan. Esto lo aprende también de Marta, que decía, siempre desconfíen de cuando aparecen los videntes, son todos informantes policiales que también están para que se condenen y se investigan los perejiles. Es que tenemos experiencia de eso que aparecen. A mí en María Soledad, lamento que ya está en el cielo, ¿no? La doctora Safe me traía las videntes para que las monjitas las escucharan. Entonces creían en las videntes y yo tenía la guerra dentro de mi casa. El papá murió, ¿no? En octubre, sí, sí, murió el papá. ¿La mamá vive? Sí, hablamos. Hace poquito me llamó ella con el caso de Loan, a la Morales. Ah, la señora. Sí, siempre me pregunta, Mirta, por usted. Este es un tema para vos totalmente. Conozco un poco porque trascendió, como decís, trascendió fronteras y me rompe el corazón. Y por alguna razón piensan que hay más incidencia en Argentina que en otros países. Porque está encubierto, las leyes lamentablemente no se tipifican mientras haya corrupción. El día que erradiquemos la corrupción en la Argentina, Mirta, vamos a tener leyes que se van a cumplir, esperemos. Por ejemplo, estas tipificaciones, tanto para todos, ¿no es cierto? Vos lo sabés muy bien en tu trabajo. Pero los gobiernos actúan. Bueno, la Ministra de Seguridad fue a donde, a Corrientes, ¿no? Sí, sí, estuvo en Corrientes. Estuvo consiguiendo la investigación desde el primer momento, si bien era un tema de la justicia provincial y donde se hicieron las primeras pericias y las primeras, digamos, para mí, mal efectuadas, toma de declaraciones y toma de prueba, que me parece que ahí se perdió mucho tiempo. A partir de que esto pasa a la Justicia Federal, ya la Ministra de Seguridad puede actuar mucho más decididamente. Por ejemplo, ayer, enviando 200 efectivos a rastrillar de nuevo. Porque hay muchas hipótesis. Y esto es lo lamentable, lo triste, lo realmente desesperante cuando desaparece un chico. No tener ni siquiera una idea de qué pudo haber pasado. Fue que desapareció, fue que es una cuestión de violencia intrafamiliar, que puede ser. Fue que está víctima allá de la red de trata. Pero, perdón, siempre hay dinero de por medio. Siempre hay dinero y siempre hay un lugar, como en este caso Corrientes, muy poroso respecto a los caminos, las fronteras, la cercanía con Paraguay. Y como decía Gustavo, estas redes que son transnacionales, que inmediatamente que captan a una víctima, desaparecen y es muy difícil de rastrear. Yo creo que el esfuerzo que se está poniendo en este momento, tanto desde el Ministerio como el propio Presidente, que se involucró en dar todos los recursos para poder seguir todas las pistas a la vez. Que esto es lo que se tendría que haber hecho desde el principio. Todas las pistas a la vez. Bueno, ojalá, lo digo como abuela, que me parte el alma. La federal no lo hizo simultáneamente. Sí, 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 ahora sí. Es que no estaban en el principio de la investigación. No, no, no estaban. Realmente cuando uno ve esa carita de Loan y piensa que puede estar en algún lugar llorando, extrañando a su familia, se le parte el alma. Ojalá que lo encontremos con vida. Ojalá. Los dejo comer. Y, Mina, contanos cómo llegas a Argentina. ¿Cómo llegas acá? Mi primer contacto con Argentina es la serie. Y la primera vez que llego a Argentina es para empezar el rodaje. Y es increíble pensar que meses después estoy tan ligada a este país, ¿no? Ahora mismo, obviamente, es el país que más gente me conoce de todo el mundo. Ah, sí. Y en el que menos tiempo pasé al mismo tiempo. ¿Eso es la ciudad dónde? ¿Eso es española? Sí, yo nací en Andalucía, en Granada, al sur de España. ¿Eso es andaluza? Sí. Qué lindo. Pero has visto que tengo un acento medio mezclado porque viví en muchos países a la vez. Y últimamente vivo en París, desde hace dos años y medio. ¿Estás trabajando ahí en París? Sí. Sí. ¿Va bien? Va bien, o sea... Y cuando llegas a Argentina, ¿quién te elige para ser este personaje? Nadie me eligió, me elegí yo. ¿Vos lo elegiste? ¿Vos lo elegiste? No pensé que el hermano te había descubierto, el hermano de... ¿El hermano? Hubiese sido increíble. ¿Te imaginas que me conoces por la calle? No. Lo que ocurrió es que vi una convocatoria abierta y me presenté. Y empecé a audicionar por Zoom desde París. Y bueno, cuando pasé algunas fases, me trajeron acá para conocer a las productoras, al equipo de la serie. En una etapa muy inicial de la serie. Sí. Y ahí empezó todo. ¿Vos sabías quién era Cris Milo? Por supuesto. Yo a Cris Milo la descubro a través de un libro. Sí. ¿Estás bien? Quiero tomar agua. Y la descubro por un libro. Y en un momento en el que yo no estaba muy segura con quién era yo misma. Entonces tranquila, hermana, ¿eh? No se preocupe por nosotros. Yo la descubro a través de un libro. Sí. Y yo era más jovencita. No tenía muy claro hacia dónde iba. Y hay algo de la figura de Cris, de su carisma, de su bondad, de su feminidad, que cambió algo. ¿A vos sabías de qué se trataba? ¿A vos sabías? Sí. La descubro ahí. Y como que algo me alineó. Viste que a veces necesitamos un referente. Necesitamos a alguien que nos diga, si eres tú misma, vas a estar bien, vas a ser querida y vas a poder conseguir lo que quieras. Sí. Y para mí esa persona fue Cris. Y por eso... Trabajo muy poco tiempo, creo que seis años, ¿no? Sí. O siete, muy poco. Es como el periodo, digamos, de fama de Cris. Son cinco años que lo relatamos en la serie. La serie se centra en ese periodo. Es como una estrella fugaz, ¿no? Que pasó e iluminó un poco a varias generaciones, de hecho, ¿no? ¿Vos no crees que hoy día se hubiera salvado, Cris? Yo creo que sí. Sí, por supuesto, los tratamientos para el OIH han mejorado, ¿no? Sí, sí. Digamos que a ella la encuentran en una etapa que los tratamientos todavía, por desgracia, no estaban tan desarrollados y tenían muchas complicaciones. No eran los 80 que la gente no se salvaba, no se podía tratar. En los 90 empezaba a haber casos de gente que se estabilizaba, pero no es como ahora, que ya es simplemente un tratamiento que tienes que seguir de por vida, pero puedes hacer una vida completamente normal, ¿no? Sí, sí, sí. Yo cuando murió la llamé a la mamá para darle el pésame. Era muy pegada la mamá a ella. Sí, tenían una relación hermosa que relatamos en la serie, porque al principio su mamá no la pudo aceptar por miedo a la sociedad, ¿no? ¿Y después te aceptaron? Más o menos. Mi mamá siempre me acompañó y mi papá falleció cuando yo tenía 19 años. Pero en mi familia más extensa, por desgracia, sí que hay miembros de mi familia que me rechazaron y con los que no tengo contacto desde hace 5 o 6 años, quizá. ¿Y te va bien? Sí, obviamente es difícil saber que hay una familia, que podrías reunirte con ellos en Navidad y que por desgracia no puedes, pero a la vez pienso que no me gustaría estar ahí si voy a estar juzgada, ¿no? ¿Tenés pareja? No, ahora mismo no. ¿Estás sola? Sola no, pero no tengo pareja. Muchos amigos, muchos amigos. De todos, sí. Te viene el programa de Dente. Anoche estuviste, ¿no? Sí, me lo pasé súper bien. Con un vestido precioso tenías. ¿Te gustó? Era medio arracado, viste que era como rasgado, arriesgado. Sí, era muy bonito, era muy elegante. Gracias. ¿Tenemos un tape, chicos? Vamos a verlo. Adelante, señor director. Adelante, cuando quieras. Recibimos ahora una vedette actriz, pero monísima, que cada vez está más alta. Cris Miró. Adelante. En tu caso, ¿quién te descubre? ¿Quién te lleva al teatro? A mí me descubre Juanito del Monte en un show que yo estaba haciendo en una discoteca y le pareció que, bueno, que se podía intentar. ¿Que hacías cantadas? Sí, hacía un show musical. Y dijo, bueno, ¿por qué no tratar de ingresar en el circuito comercial? Y paralelamente se está eligiendo la gente para el Maipo. Me lo presenta Lino, di mi audición y estoy en el Maipo. Y hace poquito Lino, en una cena, me confesó que él hacía mucho tiempo, me había visto también en un lugar trabajar y dijo, cuando yo haga un espectáculo de revista, la quiero en el escenario. Pobrecita. Vos no miraste, ¿no querés verlo? Yo leí el libro. ¿Hace daño verlo? Porque leí el libro que lo escribió un compañero mío, Carlos Sanzol. Ah, sí. Escribió el libro que dio pie a la serie. A la serie. Sí, trabajó con él. ¿Qué se pasa después de este programa, no? De nuestro programa. Carlos Sanzol trabajó, nos contó, seis u ocho años para escribir libros sobre Cris Miró. Un trabajo muy, muy exhaustivo, donde él reconstruye toda la vida. Ella debuta en el Maipo, ¿no? Sí. En el Teatro Maipo, sí. Sí, ahí empieza, digamos, su carrera en la vida pública, empieza porque le dan la oportunidad en el Maipo. Al principio, como hacía solamente un cuadro pequeñito, y después debuta como primera vedeta al poco tiempo. La primera vedeta, sí. Y eso fue la gran revolución, ¿no? Sí. Maradona creo que era amigo de ella, ¿no? O fue amigo en algún momento. Ni confirmo ni desmiento. Ella no se comprometió. No, no me comprometió. Y se también del trabajo que tuvo que hacer ella para hablar a Proteñado. Claro, claro. Sí, sí. ¿Tenés amigos argentinos? Sí, sí. ¿Sabes lo que hice? Me eché un novio uruguayo en París. Había un novio rioplatense. Rioplatense. Y yo no le dije que era española. Yo le decía que era argentina y practicaba con él hasta que me descubrió. Pero los uruguayos no hablan tan parecido a nosotros. No, pero saben cómo hablan los argentinos. Sí, sí. Nos invitan. Nos invitamos a los uruguayos. Claro. Pero más allá de eso, tuve una coach con la que entrené durante ocho meses. Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Hiciste una prueba? ¿Hiciste una prueba? Una prueba fotogénica, sí, sí. Sí, hice bastantes audiciones. Y después, digamos que durante ocho meses estuve trabajando el acento. Desde París, hacía conversaciones con Zoom, con una coach. Y escuchaba radio, programas argentinos. Vi muchos de tus programas, tengo que decirte. Sí, porque me ayudaba a escuchar y a la vez entendía vuestra cultura. Entendía qué figuras había. Vi muchos programas que hiciste en los 90. No te imaginé haber contribuido. Contribuiste un montón, Mirta, no te imaginas. Sos muy encantadora, Mina. ¿Te llamas Mina o es un sobrenombre...? No, no, Mina es mi nombre, sí. Mina. Serrano es tu apellido. Sí, eso es. ¿Tus padres son andaluces también? Sí, toda mi familia, hasta donde sé, es de Andalucía. Yo soy hija de andaluz. Ah, sí, ¿de dónde? Mi padre era andaluz, de Almería. Ah, veraneaba ahí. Sí, Martínez, Martínez, Suárez. Martínez es de mi padre, Suárez es de mi madre. Martínez es mi segundo apellido. Somos primas. Sí. Qué prima que me echaba. Qué prima maravillosa. Bueno, encantada de estar acá y de conocerte. Un placer, un sueño. Un sueño. ¿Cómo está la Argentina? ¿Está segura, Gustavo o no? No, está viviendo... Creo que estamos viviendo el peor momento en materia de inseguridad y va a... ¿El peor momento? Sí, sí, sí. Solamente comparable a lo que fue la crisis, la post-crisis del 2001, 2002, 2003. Pero, a ver, ahora... ¿Y qué es lo que más te preocupa? No, la inseguridad ciudadana. No se puede vivir tan quieto en el conurbano, cómo está la cantidad de homicidios, cómo vienen creciendo, los robos de autos, los robos... Los hurtos. No, ¿sabés? Y también que... A mí me preocupan los chicos. Sí. Los jóvenes. Totalmente, que no hay un futuro, porque, a ver, la gente tiene que seguir saliendo a trabajar, esto se terminó el encierro de la pandemia, y entonces, no viví seguro, no hay un... Yo camino mucho el conurbano, voy porque... ¿Sí? ¿A dónde vas? Y voy mucho a La Matanza, voy mucho a San Martín, va a Quilmes, está en la casa de mis padres todavía en Quilmes, tengo amigos en Quilmes. ¿Vos sos quilmeño? Sí, nací en... A ver, me crié en Quilmes, en el barrio de La Cañada, en Bernal, pero estoy viviendo ahora en Capital, pero voy mucho allá y ando también por el trabajo por el conurbano. Y ahora estamos todos un poco muy angustiados por Loan, por lo que está pasando, pero en el conurbano sigue habiendo... ¿Y por qué La Matanza? ¿Por qué? ¿La pobreza? No, 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 decir que el problema de inseguridad es una cuestión de pobreza, es únicamente concentrarlo en una situación social. Esto son años de abandono de los distintos gobiernos, fuera del color político que sean, gente que también creció con los planes, hay generaciones que han crecido con los planes. La droga, la droga está muy enquistada en el conurbano, lo que hicieron el otro día con el chico que mataron ahí en Bernal, cuando... A ver, hoy la vida en el conurbano no vale nada, te matan por un celular, te matan por nada. Nosotros tenemos la misma realidad, se le fue la tosa, no, no, se le fue la tosa. Sí, 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 por ahora, gracias a Dios. ¿Cómo se preocupó, pobre? No, ¿sabe qué, Mirta? Ahora, en San Martín, yo pertenezco a esa zona del 3 de febrero de San Martín, es terrible lo que dice Gustavo, y es cierto, yo tengo trabajo en la gruta de Lourdes, en el santuario. Y ahí tenemos un foro grande con varios grupos de violencia, entre ellos el equipo de inseguridad, bueno, han matado justamente motivos de robo. Y hace 15 días, antes de ayer, hicimos una misa, el padre celebró y habló tan bien, para toda esa familia estaba la gente que llenaba, colmaba la iglesia, un delivery. Estaban todos sus compañeros, con la ropita que ellos usan como delivery. ¿Sábato vivía en Lourdes? Sí. ¿En Santos Lugares? Sí, en Lourdes, sí, 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 yo iba a visitarlo, me invitó dos veces a tomar el té. ¿Es museo la casa de él actualmente? Sí, está el museo, sí, yo hace mucho ya que no lo hice. Ah, me voy a visitar un día, sí, sí. Sí, hace mucho que no he ido, muy, muy, bueno, así que lo que dice Gustavo de la inseguridad es terrible. Fíjese, tenemos la defensa, estamos, usted habrá visto en los medios, porque fue muy notorio, los tres delincuentes perpetuas, porque habían matado a esta chiquita Araceli Fules, de San Martín. Bueno. Bueno, ahí también, una denuncia por averiguación de paradero, que la madre va a la comisaría, no le llevan el apunte. Un encubrimiento total. Y termina apareciendo asesinada, abandonada por un ex integrante de una fuerza de seguridad, que tenía denuncias previas, ahí en el predio, en el ex predio de Jabón Federal en Crovara y General Paz, la encuentran ahí. Pero la madre hizo la denuncia en varias comisarías, no le dieron la atención que correspondía. O sea, si hubiera actuado la policía, hoy estaría viva. Exactamente, pero ¿sabés qué? Porque hay ciertos nichos de machismo en algunos sectores de la fuerza de seguridad también, y no están preparados. Y algunos son corruptos. Diciendo que no estaría viva, te digo por qué. ¿Por qué? Porque a ella la mataron, la llevó el pretendiente de ella, que habían ido a bailar, y de ahí le dice, vamos, te llevo la camioneta a tu casa. Pero ¿dónde tenía la camioneta? En el corralón de ahí de San Martín. Y sabemos hoy que los corralones de toda esa zona son lavaderos de dinero, lavado de dinero, de narcos, de drogas. Y están vinculados con la policía. Están vinculados con la policía. Los metieron a todos presos, y a uno, el que lo mataron ahí adentro, y lo suicidaron, lo suicidaron. Y Marta, corríjame, ahí lo encuentran por los perros también. Exactamente. Porque sigue el resto de los perros. Bueno, entonces ¿qué pasó? Le dan perpetua a los tres. Uno había muerto. Y al año, que ha sido ahora, en diciembre del 93, los dejan en libertad, después de un año de perpetua. Ahí estamos ante la cámara, hemos ido en una marcha, hemos ido. Por favor, ¿qué significa esto? A mí me llama la atención cuando van chicas que han sido violadas y hacen la denuncia. Y algo habrá hecho, hasta con los polleros. Bueno, ahí está. Pero eso es lo primero que hacen. Qué vergüenza, qué vergüenza. Eso es lo primero que hacen. Y otra cosa preocupante es la cantidad de armas y drogas que hay en la calle. Y la policía bonanese que liberó la calle en el conurbano a los delincuentes. Directamente. Uno va por La Matanza, por San Martín, por Quirmes, por Loma de Zamora. No ves un móvil. No hay. No hay patrullaje. Pero la provincia tiene. La provincia tiene móviles. Pero no hay. No hay. No alcanza. No, no, no. Es que no los ve, Mirta. ¿Por qué? Siempre dicen que no tienen nafta. Estoy harta de escuchar. No, no los ve. A ver, dicen que presentan un patrullero acá. Pero la verdad, en la práctica uno los ve únicamente en las avenidas principales. Adentro de los barrios no los ve. Y cuando llaman a 911, tardan un montón. Y llegan siempre cuando el delincuente se escapó y mató. Porque esa es otra cuestión. Hoy se mata por nada. El gatillo fácil lo tiene el delincuente. Bueno, por eso hay que trabajar mucho en todas las medidas que hay que recuperar. Digo, cuando se des... Y Gustavo lo sabe muy bien. Cuando hay una interrupción en una política pública, todo se vuelve para atrás. Y cuando vos dejás de combatir el narco, como pasó en los últimos cuatro años, todo lo que se había hecho de bueno se volvió a foja cero. O quizás peor. Yo quiero decirles en Rosario, con todo el despliegue del operativo Bandera que se hizo ahora, los delitos y los homicidios, que si bien sigue siendo, por supuesto, grave, porque el narco está instalado desde hace muchos años en Rosario, bajaron, donde están las fuerzas federales, un 68%. Bajaron los homicidios. Ahora en el Congreso la Ministra también envió un proyecto para los registros de datos genéticos. Es muy importante esto que estaban hablando, de cuando hay delitos de violación o cuando hay cualquier tipo de delito y ya la persona estuvo probada y condenada, que ese ADN quede en un registro, porque después cuando hay un delito similar o una investigación, se puede llegar a identificar, por más que no haya otras pruebas. Entonces, todas estas medidas que son a veces resistidas, polémicas, porque se trata siempre desde una cuestión ideológica. Y esto no es ideología, es cuidarnos, es poder tener una sociedad donde el que la hace, la espada. Y los menores también. Y los menores también. Por supuesto. Hay muchos menores que tienen acceso a armas. A mí lo que me llama la atención es eso. Ahora se va a cambiar el régimen penal juvenil y se va a avanzar en todo lo que tiene que ver con tenencia de armas. Y también, déjenme decirle. ¿Qué lo hizo? ¿El juez Lijo? ¿Longénez qué fue? No, no, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia han enviado ya una ley penal juvenil. Está muy cuestionado. Las villas, los chiquitos son los que venden la droga. Sí, ya estamos hablando de chicos de 8 o 9 años que son soldaditos, narcos. También que los delinquen que vayan presos. Porque el intendente de Zamora, de Lomas de Zamora, es que violó a una joven, ¿no? No, a Espinoza. Espinoza, está acusada. Bueno, Espinoza, Alperovic. Lomas de Zamora, otra cosa. Sí. Alperovic, digamos. Por eso está... A ver, yo creo que llega un tiempo en la Argentina donde tiene que... La forzó, creo. La forzó, fue acusada de abuso. Está procesado. Ahora presentó un recurso contra ese procesamiento que dictó la justicia. Sí, sí. Así que hay que ver si la Cámara del Crimen lo confirma o no. Pero sí, fue procesado. No está preso. Ay, perdón. No está preso, sigue el proceso en libertad. Estoy acelerada hoy. Tiene acelerada. Alperovic está con... Porque quiero comentar mucho. No, iba a decir que la ley salió, ¿no? Finalmente. Sí, la ley base. La ley mi ley. Sí, 7 meses. Desde diciembre, bueno, enero, hasta... 6, 7 meses. Hasta estos días, sí, sí. La verdad que fue un trabajo muy arduo, muy arduo. Quizás no es la mejor ley porque tenía muchas cuestiones la ley original, como por ejemplo el agravamiento por el tema de trata, que en los cambios entre diputados y el Senado se perdieron, pero es una ley que va a marcar un comienzo distinto en la Argentina. Hasta ahora yo creo que hay, bueno, por supuesto, una crisis, una foto que no podemos olvidar, se toma desde diciembre hasta ahora, pero que esto viene desde hace muchos años, la pobreza estructural, y después de lo que nos pasó con la emisión y con la inflación descontrolada, el hecho de que mi ley pudo bajar la inflación y estamos en un proceso de desinflación, es una buena noticia, pero la ley viene ahora a plantear un plan de gobierno tendiente a reactivar la economía. Hay un capítulo importante para atraer las inversiones, hay inversiones ya en carpeta de inversores privados para invertir en litio, en cobre, en energía, en plantas de helicofacción, de gas natural, bueno, un montón de posibilidades que se hablan en la Argentina. Y además, algo importante, a partir de ahora, el gobierno puede tomar medidas que vayan en la baja de impuestos. Una vez que se recompone la, digamos, la... ¿Pero no salió el impuesto a las ganancias? Sí, por eso una vez que se recompone la matriz fiscal, los gobernadores estaban pidiendo que se recomponga, se restituya el impuesto a las ganancias, y también un capítulo de regularización de capitales, es decir, blanqueo, que va acompañado de todas estas medidas que creemos que va a hacer que la economía se desarrolle para adelante. Ahora, es la primera vez, Mirta, que un presidente no tiene una ley. En seis meses a mi ley se le negó una ley que a todo el resto de los presidentes se le otorgó siempre, ¿no? El tema de la emergencia administrativa, la emergencia económica, la emergencia en seguridad, como dice Gustavo, es un momento muy difícil de la Argentina, y sin embargo, en la ley base de la redacción original, ahora hemos perdido la emergencia en seguridad. Vaya que si no nos damos cuenta que estamos en una emergencia en la Argentina en materia de seguridad, de combate con el crimen organizado. Entonces, yo tengo mucha fe que en este momento empieza otra etapa en la Argentina. Hay mucha gente. A mí me interesa el tema de los cuadernos, por ejemplo. De ahí están implicadas mucha gente, no hay implicadas mucha gente. Pero es que esa es la foto que decía, ¿no? Es la película que venimos viendo de un gobierno que de los últimos 20 años de la Argentina se instaló, gobernó 16 años y generó una matriz de corrupción, una matriz de mirar para otro lado en materia de seguridad y una matriz de empobrecimiento de la Argentina. Y total. Por eso la esperanza en la gente... En la Argentina, hacete amigo del juez. Sí, como decía el Martín Fierro, ¿no? Chiqui, yo lo que veo es una esperanza en la gente. A mí me llama la atención cómo la gente confía en el futuro y están esperanzados en este nuevo gobierno. A pesar de todo. Y eso es lo que tenemos que acompañar, la gobernabilidad y el cambio. Pero la calle está difícil. Está difícil. Y no lo podemos ver. A mí me preocupa mucho la gente despedida. La gente despedida. Ay, sí. La gente que despide en las fábricas, en las instituciones, en los comercios. Y esa gente, ¿a dónde va? ¿Dónde encuentra otro trabajo? Imposible. Por eso decía que este momento de generar los capitales para que venga la inversión privada y el puesto de trabajo genuino es lo que se necesita. En el panel Inca han despido a mucha gente en el Instituto de Cine, muchísima gente que está hace años, años, que ha dado su vida al Instituto de Cinematografía, ¿no? Y que los despiden. Y todos mantienen sus casas. ¿Qué hacen esa gente? ¿A dónde va? Es terrible. Es importante, por eso digo, el cambio tiene que venir de la mano también de un esfuerzo muy grande de todos los sectores políticos. Porque yo, por supuesto, Mirta Sabe, fui presidenta del ENACOM y estoy muy vinculada con la industria audiovisual y con lo que hace falta para que la producción y la ficción argentina, así como viene Mina de España a grabar una serie aquí, nosotros realmente lo que tratamos es que la industria genere por sí misma un producto atractivo que se pueda vender, que sea exportable. Se ve que tiene que hacer la Argentina. La Argentina tiene que exportar. Exactamente. Ahora, ¿cómo se exporta, Mirta? Para poder exportar contenidos de calidad hay que cambiar. Claro. Porque seguimos con el estatuto, por ejemplo, el estatuto de los empleados, de los actores, de los, por decir, quien produce ficción. Y lo van a decir los mismos, Mirta seguro que conoce a todos, hoy filmar en la Argentina es carísimo. Carísimo. En cambio, en Colombia, en Colombia hay una política que el gobierno devuelve impuestos para que todo el mercado de contenidos hispanohablantes lleve puestos de trabajo, producción, eso es lo que hay que hacer. Siempre fue caro. Entonces, si uno sigue pensando en la matriz del Inca, del subsidio del Estado y nada más que eso, y no hace que la industria, que tenemos talento, tenemos actores, productores, autores. Es un instituto maravilloso. Pero el instituto necesita... No sé si tiene un exceso de gente, de empleados, probablemente. El instituto necesita otras medidas. Hay que hacer, también hay que pensar en el Festival de Cine de Mar del Plata, que la gente, a lo mejor el público no sabe, pero es un lujo que tiene la Argentina. Porque yo intervino en el primero, intervino como asistente, como invitada. Eso fue en la época de Perón. Y le daban a Brasil o a Argentina. Estaban en la elección que se hacía en Francia. Y se lo dieron a Argentina, el Festival de Cine Internacional, que para quienes les gusta mucho el cine es importantísimo. Y fue durante años... Y mi hermano fue durante 10 años presidente del Festival Internacional. Los mejores años. Porque no quería traer figuras de afuera porque dicen que pedían cachet muy alto y que el país no estaba en condiciones de embarazo. Me siento muy pequeñita debatiendo con usted del cine nacional. Porque la verdad, usted es todo el símbolo de la industria. Usted también era chica. Pero bueno, quiero decir, no puedo darle ninguna idea. Porque usted la conoce, la vivió y fue parte de esta explosión del talento argentino. Cuando el cine argentino se exportaba, siguió siendo así. Porque hoy también tenemos películas que todo el tiempo son premiadas. El México competía en cuanto a cantidad y a calidad de las películas. Pero Argentina tenía películas extraordinarias, directores, productores. Y novelas. Y novelas de calidad que se exportaban. Bueno, hoy nos ganó... Y grandes premios internacionales. Hoy nos ganó España, Colombia y México. Sí. En cuanto a la exportación de contenidos audiovisuales. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo que no se resuelve nada más que subsidiando desde el Estado. Pero el tema del INCA a mí me preocupa muchísimo. Sí. Si a alguien le han dado dinero para hacer una película y posteriormente no la hizo, bueno, investiguen y... Exacto. Y háganle un juicio. En eso se está. La verdad que las autoridades del INCA estuvieron haciendo una auditoría. Y están ahora redefiniendo para poder empezar a... Lo que se había discontinuado, volver a dar los programas de producción. Sifeli está en eso, Sifeli. No, Sifeli está en Cultura. Ah, en Cultura. El que está en el INCA es Pirovano. ¿Quién, perdón? Pirovano, Carlos Pirovano. Ah, sí, Pirovano. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a recibir a Jimena, que tenemos el segundo plato, Jimenita. El segundo plato que son unos crepes de trucha con una salsita de limón. Una salsita limonada. Así que... Y está hecho con todos productos maravillosos. ¿Qué cosa? Que está hecho con todos productos maravillosos. No, ya todos productos maravillosos. Ella me guía. Con Día llegás a preparar estas recetasas con productos de calidad al mejor precio. Locutora, por favor, me río. Conseguilos en tu tienda, en Día Online y en la app Día. Supermercados Día. Cada día más cerca. Muy bien. Sin esto la televisión no existe. Por supuesto. ¿Ya te vas? No, no. A ver el programa ayer te vi. Ayer vimos mucha televisión. Te vi ayer en el programa. Sí, me pasé por todos los programas. ¿Qué preparabas un pollito? ¿Un pollito qué preparabas? Hice un pollo, sí, un pollo colgado. Sí. Lo colgué en, sí, lo colgué en el horno. Sí. Iba como con las patas colgadas. Muy lindo todo. Así, doblete. La noche estuve acá con Weindrach. Estuve anoche sin dimitir. Venga, estás acá parando la televisión. Y bueno, Mirta, hago lo que puedo. Hace bien, hace bien. Agarré todo, me parece muy bien. Gracias. Todas nuestras convidas de sábado son acompañadas por las exquisitas fragancias de Zafirus, quienes hacen de cada encuentro un momento único para disfrutar con nuestros invitados. Locutora Itay, por favor. Hacé como ellos. Y vos también aromatizá tu vida con Zafirus. Ingresá a zafirus.com.ar y adquirí todos los productos en la tienda online o pedíselos a tu revendedor de confianza. Mirá. Zafirus, Zafirus. Carinca Fragancia Zafirus. Zafirus, Zafirus. Todo el mundo lo canta. Todo el mundo las disfruta. Porque son las fragancias más elegidas. Zafirus. Aromatiza tu vida. Vamos, vamos cerquita suyo, hermanita. Gracias. Un poquito también. El Zafirus que es rico. Ay, mándeme porque se me acabó el mío. Es muy rico. No tengo más. Sabía que cuando compras las riquísimas tapas para empanadas, pastas y tortillas, Oralí, vos estás ayudando a ayudar y saludamos al señor Don Julio, ¿no? Que ayuda mucho a la Casa del Teatro a mandar todos los alimentos. Muchísimas gracias. Todo el mundo quiere a Oralí. Desde el 2020, Oralí colabora con 100 comedores comunitarios por semana y junto a un gran número de artistas, impulsa una ley en el Congreso para terminar con el hambre en la Argentina. Oralí, la calidad que vos te mereces, pero ojo, al precio que vos querés. Carabajal, ¿seguís estando en la nación? Sí, sí, sí. 37 años es que estoy en la nación. ¿37 años? En el Canadá, sí, también. ¿Tras que fue joven? Sí, 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 20 años tenía cuando empecé. ¿Pero en policiales estás? En policiales, sí. Por eso conocés tanto, estás al tanto de todo. Sí, en la nación más hace 7 años y en el diario hace 37. Qué barbaridad. ¿El que estaba en la calle de San Martín? El que estaba... No, yo empecé en Bullar. En San Martín estuvieron primero. Tenía entrada por San Martín y por Florida. La vieja casa que era el Museo Mitre. Nunca contadigas a una locutora. No decíle que sí. No, pero en San Martín estaba. En San Martín estaba. En San Martín estaba. La vieja era la casa de Mitre, claro. ¿El que era qué? Era la casa del Museo Mitre, exactamente. Después pasaron a Bullar y ahora estamos en Vicente López. Ah, sí, sí. La redacción está en Vicente López. Claro, claro. ¿Y en el aire estás vos? Sí, en la nación más. ¿En la nación también? Estoy con Luis Novarese y con María Laura Santillán. ¿Qué es lo que más te preocupa? De la ciudad de Buenos Aires, contame. ¿Qué es lo que más te preocupa? No, muchos robos. Lo que más me preocupa es el tema de la cantidad de robos que hay y de que hay mucha porosidad entre lo que es el límite de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Mucha gente que viene del conurbano a robar. Ha crecido la delincuencia. Yo tengo datos de provincia de Buenos Aires, creo que es 4 millones de delitos denunciados en 4 años. Lo que está subiendo es la cantidad de homicidios. Hablamos de delitos que se denuncian. Cada delito que se denuncia hay 2 o 3 que la gente no denuncia porque sabe que el Estado no le va a dar una respuesta. Eso se llama cifra negra. Y casos que no se resuelven. Muchos. El caso del señor que asesinaron en el country, que hasta el momento no se ha sabido. No, ahí lo que hay es una persona detenida. Es la empleada, ¿no? Exactamente. Sí, hay mucha deficiencia en las investigaciones. Bueno, lo estamos viendo con LOAN. Con LOAN estamos con una investigación que comienza mal, sospechosos sobre los que hay dudas, pero es importante remarcar que también en el caso de LOAN hay una hipótesis de trabajo, se está yendo sobre eso, pero muchas investigaciones que arrancan mal. ¿Lo se está investigando bien, te parece? No. No, no. Y esto que dijo la ministra, me da vergüenza decirlo. No, no lo diga, no lo diga. No, no lo diga. Porque la verdad que es... Lo de los bichos, lo de los animales. Pero no es descabellado. No es descabellado, exactamente coincido. Porque en el campo te van a decir, creo que fue lo primero que salió, que se lo pudo haber comido un puma. Porque lamentablemente... Buscando vivo, yo creo que además, siendo quien es y el cargo que ostenta... Pero es para evitar que después digan. Está bien, pero hay una familia que está... Hay que pensar siempre que hay una familia detrás. Me parece a mí, yo no lo hubiera dicho. Sí, totalmente. Yo creo que todas las hipótesis todavía son válidas porque es como que empezaran de foja cero desde que el Ministerio de Seguridad se hizo cargo. Hay que empezar todo de nuevo. Las pericias, las pruebas, las declaraciones. Y la verdad que para mí me parece muy bien el esfuerzo que se está haciendo y los recursos que se están poniendo para investigar todas las hipótesis a la vez. Lo va a hacer, ¿eh? Lo va a hacer, Patricia lo va a hacer. Igual acá, como dice Mito, se está investigando mal. Y este caso se comenzó a investigar mal. Y también es sabido que cuando se habla de que no se descarta ninguna hipótesis, o tenemos cuatro o cinco hipótesis, porque no tienen nada. Lamentablemente es así. Se perdió mucho tiempo. Hay una jueza federal, ¿no? Sí. Pero se perdió mucho tiempo. Sí. Pense, pense. Es muy buena, Mirta. A mí me rescató, puso presos a los abusadores que explotaban con pedofilia. Pasaban de empleados del casino de Goya a dos hermanitos. ¿Usted vivió en Goya? Sí, sí, 30 años estuve. Por eso conozco la zona. Por eso conozco la zona y la gente, la idiosincrasia de la gente. Mirta, pero todo esto que estamos hablando, si no hay una decisión en los encubrimientos, que empieza políticamente, por los gobiernos de turno, sean de presidentes, sea de gobiernos de provincias, sean de municipios, la policía, que depende del municipio, que depende de los intendentes, mejor dicho, ¿quiénes nombran los jueces? Por eso el caso Alperovic, el caso Alperovic no se investigó en Tucumán. Alperovic quería... Ah, en Capital se hizo. Claro. A ver, hubo denuncias de abusos ocurridas en Tucumán y en Buenos Aires. Alperovic y su defensa siempre quiso que la causa se investigara en Tucumán, porque la mayoría de los jueces fueron nombrados por Alperovic. Sí, sí. Entonces sabía que ahí no iba a pasar nada. ¿Y de Paulina Legos? Fue gobernado dos veces, dos o tres veces, tres veces. El primer caso de Paulina Legos. Dieciséis años le dieron, ¿no? Exactamente. Paulina Legos, que fue de Alperovic. Yo estuve en la primera marcha, estuve en la segunda también, no sé si vos fuiste. No, no fui. Fui por el caso de Marita Verón. De Marita Verón, yo también fui. Esa es la sobrina, ¿no? Paulina Legos. No, Paulina, los crímenes. Ah, no, la que es la que es la que es. Sí, el papá trabajaba, justamente era de juventud del gobierno de Alperovic. Ah, sí, sí. Y le matan la hija. La sobrina era otra, la sobrina. Pero en este caso creo que se conjugan además todos los elementos más tristes, ¿no? Sí. Primero, los fiscales actuando mal. El comisario resulta que era un comisario corrupto y tenía denuncias. Sí, sí, sí. Un capitán de navío retirado que tenía armas y una funcionaria de la intendencia. Perdón que la interrumpa. En el caso de López. Yo recuerdo cuando empezó el caso que ellos, él con su mujer, se van de la casa de la abuela, del chiquito, dicen, ah, nos vamos a ver el partido de River, ¿no? Porque somos muy afectos a River. Y se van como si nada. Sí, sí, sí. No, y peor lo que dicen cuando las primeras declaraciones, el comisario me autorizó. ¿Cómo un comisario va a autorizar a que uno se vaya cuando estuvo en una escena de una desaparición? Es todo muy extraño. Hay algo también que dice ella, María, la funcionaria municipal. Sí. Ellos se van por el tema del partido de River y que juega arriba con riestra a las 3 de la tarde. Sí, es cierto. Lo van, lo ven por última vez, 14-20. Y se van diciendo que van para 9 de julio, ellos tienen dos casas, una en 9 de julio y otra en el campo. Ellos dicen que van para 9 de julio a ver el partido. Sí. Pero las antenas de telefonía celular impactan en un campo que está, en una antena que está cerca del campo. O sea, fueron para otro lado. Ahí mintieron. Ahí mintieron. Ahí mintieron. Después, 14-52, o sea, 32 minutos después de que desaparece el Logan, la Udelina, que es la tía del Logan, pareja de uno de los presos de apellido Benítez, la llama a Caliaba, la funcionaria municipal, y le dice, mirá que el nene sigue perdido. Y sin que le diga nada, esta mujer, Caliaba, la funcionaria, le dice, mirá que mi marido se crió en ciudad y él tranca siempre las puertas de la camioneta. Con esto que le estaba diciendo, antes que le pregunten, que Logan nunca había subido la camioneta a jugar y nunca se pudo haber quedado en la camioneta. Se estaba cubriendo. Ahora, después, hacen un peritaje de odrología forense con los perros. Dos de tres perros ubican el rastro de Logan en la camioneta con la que ellos fueron al almuerzo, en la casa de la abuela de Logan. Pero hay una segunda cuestión. El auto, el forcarrojo. Ese forcarrojo nunca estuvo Logan, nunca estuvo ni cerca de Logan porque ellos no se conocían con la familia de Logan. Ahí encontraron tres de tres perros el rastro de Logan. Entonces, son indicios, no son pruebas contundentes, pero que sirven para decir, esta gente se llevó a Logan, habrá que ver si se puede probar, para qué lo hicieron, y ellos están detenidos con prisión preventiva. Ahora, toda esta presunción que hay de parte de los fiscales, y repito, presunción y dictamen que fue aceptado por el fiscal federal, por más que ahora empiece todo de cero, hoy lo que prevalece es la sospecha de que a Logan se lo llevaron. Que esta gente tuvo que ver, habrá que ver si se lo pueden contar. Pero en qué momento, en qué momento, Gustavo. Mirá. Lo de la naranja, ¿es cierto o no? Sí, ahí, por eso, el papá de Logan, José, apunta a la Udelina, a la hermana. Ah, a la tía del Chiquito. Exactamente. Ella se lo llevó. En ese momento, hablamos entre las 14 y las 14.20. Esa foto en la cual aparecen todos en la mesa, se tomó cerca de las 13.45 o 13.50. Así que, después de esa hora, se lo llevan. Y casualmente, el que tenía, o los que tenían todas las fotos... ¿Y qué sale con el chico? Va la Udelina y otros chicos más. Y ella, y hay una foto donde se los ve a todos de espalda, en ese camino que va de la casa de Catalina al Naranjado. Al Naranjado. Sí, sí. Pero lo importante, por eso señalaba que todo esto es muy extraño, pero están presos. Sí. Y en este caso, a diferencia de los anteriores, tanto de lo de Paulina, como lo de María Soledad, o muchos otros... Guadalupe. Yo nunca me vi en Guadalupe, pero yo... Digo, en este caso, no... Ese me marcó. No hay... ¿Cuál hermana? De Guadalupe. Porque ha sido un encubrimiento terrible. Pero, digo, en este caso, tanto el gobernador Valdés, como el gobierno nacional, se movieron rápidamente después de la investigación de los primeros días, actuaron decididamente. Aquí no podemos hablar de un encubrimiento de la política, sino que, lamentablemente, cuando sepamos... Sí, sí, los funcionarios. Exacto. ¿Cuál es de las hipótesis que finalmente... ¿Qué pasó con Loan, que es lo más importante hoy, que aparezca con vida? Bueno, me parece que es una cosa que queda en el escenario de lo que decía la hermana. La idiosincrasia, algo muy local, algo muy extraño, intrafamiliar. Y después la porosidad de nuestras fronteras, de nuestros caminos. Y hay algo más, ¿eh? Yo digo que en esto tenemos que estar satisfechos, que es que los medios están aprendiendo a hacer investigación. Lo que no hacen, quienes tendrían que estar... Esto lo podemos conversar con tanta casi certeza... Pero no está bien eso, Marcos. No está bien. Debería estar en el Estado. No tendría que ser. No tendría que ser, sí. Las instituciones tienen que actuar. Pero convengamos que con la corrupción que tenemos, ojalá que para todos los temas podamos tener esta investigación de los medios. Por eso me parece importante... ¿La pedofilia se combate suficientemente? ¿La pedofilia se combate bien suficientemente? No, no, es un delito cada vez. Eso es terrible. Eso es terrible. Más aberrado. Tenemos jueces pedófilos, y lo digo porque tenemos denuncias hechas justamente con nenas que no podemos llevárselos a la mamá, devolvérselos, porque la justicia no lo da. ¿Por qué? Porque están implicados. Fiscales, no todos. No hay que hablar con la generalidad. Pero fiscales... ¿Qué lo origina? ¿La pobreza? ¿Qué origina? El crimen organizado también. El narcotráfico trae... La pornografía... ¿Por qué sucede? ¿Por qué sucede? También hay antivalores que se han instalado en la sociedad, en el mundo, porque no es solamente la Argentina. La pornografía es un problema muy serio. Nosotros tenemos estadísticas de que chiquitos de 9 años ya consumen pornografía. Imagínese usted lo que es un niño que a los 9 años empieza a consumir pornografía. A los 18, 20, es un adicto. Hoy tenemos adicciones nuevas, impensadas, como por ejemplo, niños de 8, 10 años que juegan por dinero en Internet. Los padres están desesperados. Que en 4 años las áreas de ciberseguridad en la Argentina habían sido casi desmanteladas. Pero esto es la moda ahora, el juego de los chicos. Sí, nosotros presentamos un proyecto en el Congreso justamente para poder abordar este tema. No solamente yo como diputada del bloque del PRO, que me acompañaron todo el bloque, sino el bloque de la coalición cívica. También en la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri hizo unas medidas muy importantes para combatir la ciberleudopatía. Es gravísimo. El tema hoy entre los jóvenes y adolescentes. ¿Empiezan a los 13 años? Hoy el nivel de adicción que genera el juego en Internet, que hace que se comprometan a las familias porque los chicos usan las billeteras virtuales de los padres y cuando se quieren acordar hay 400 mil dólares de deuda. Bueno, nosotros proponemos, además de penalizar la publicidad, prohibir la publicidad, cambiar un artículo del Código Penal para que aquel que engañe o estafe a los menores tenga una pena. Porque son los propios, a veces los propios compañeros o las madres de los colegios hemos descubierto casos así que incentivan a jugar con una billetera virtual, juntan el dinero a través de WhatsApp y hacen que eso crezca para tener premios más grandes. ¿Voy a ser un colegio de recoleta? Siempre, como en el casino... ¿Cómo? ¿Cómo un colegio de recoleta pasó? Sí, sí, sí. Como en el casino siempre se pierde, pero bueno, en esa ilusión No salió en el diario un artículo que los chicos estaban molestos porque los padres no les daban dinero para poder jugar. Estamos trabajando fuertemente. Claro, claro. Es terrible. En el Congreso... Falta límites. Y va a salir la ley. Va a salir la ley porque estamos todos los bloques de acuerdo, han venido grandes especialistas a hablar sobre el tema y en la Ciudad de Buenos Aires lo que se hizo fue bloquear los IP de las computadoras para que en los colegios, por lo menos, los chicos no tengan acceso a esos sitios de apuestas online. Es tremendo. Pero bueno, en el tema que hablábamos antes, tanto pedofilia como crimen organizado, como narcotráfico, o sea, hay que trabajar... Y la trata. Yo lo que pido que se incremente la pena para los delitos de trata. La pena y las cuestiones hermanas... La imprescriptibilidad. No, hay otra cosa. Marta, ¿sabe qué? Que siguen a juicio y que los condenen porque hay muchas causas que no llegan a juicio ni siquiera. Sí, tal cual. Ese es el tema. ¿Y el partido El Pro existe todavía? Sí, claro que existe. Hemos tenido un papel muy importante durante la sanción de la ley base. ¿Está un poco más estrecho o no? No, bueno, estamos en un momento en donde, primero, venimos de un proceso donde nosotros trabajamos en la campaña de Patricia con todos nuestros equipos, con todas las propuestas para encabezar esta nueva etapa de cambio en la Argentina y bueno, ¿cómo Javier Milet? ¿Fue fuerte en un momento El Pro? Es fuerte, Milta. ¿Sí? ¿Lo es todavía? Por supuesto que es fuerte. Es fuerte el rol de Patricia como Ministra de Seguridad. Mauricio Macri sigue estando. Es fuerte el rol de Mauricio Macri y Patricia, bueno, en su rol de Ministra de Seguridad. ¿Qué idea es Patricia que te ha hacernos, Presidenta? Sí, tiene una importancia. Discutieron por eso. Yo creo hoy en la representación de nuestro electorado que no se pierde y que creo que lo que nos demanda la gente y por eso crecimos en este proceso de sanción de la ley base es en acompañar. En la Argentina estamos cansados de cuando viene uno que gobierna y no nos gusta nos damos vuelta y no trabajamos para eso. Nosotros con absoluta generosidad Patricia sobre todo dijo, bueno, ganó mi ley yo voy a ir a poner el hombro y voy a ser la Ministra de Seguridad. Uno de los temas más complejos de la Argentina como venimos hablando. A trabajar con leyes. Y ahí estamos desde el bloque del PRO también y digamos todos los diputados Santilli, Ritondo, María Eugenia Vidal cada uno de los 37 que confirmamos el bloque del PRO dijimos, bueno, vamos a ayudar a la libertad avanza que si bien no es nuestro gobierno tiene que tener la herramienta para poder sacar adelante a la Argentina porque la gente que nos votó a nosotros es la misma que después votó a mi ley y es la misma que está comprometida con el cambio de una vez por todas y para que ese cambio sea irreversible ¿Son libertarios? ¿Nosotros? No, yo vengo del radicalismo Mirta, así que libertarios no, pero si vamos a ayudar a este gobierno y a las políticas de cambio que la verdad a ver, Toto Caputo el ministro de Economía también fue funcionario de Cambio entonces nosotros tenemos muy claro que esta Argentina empobrecedora, populista que lo único que generó en estos últimos 20 años fue más pobreza hay que tomar medidas de fondo que son dolorosas claro porque en estos meses la crisis apretó fuerte y sin embargo se está saliendo adelante leía algunos indicadores de salario real que está aumentando en el último mes por encima de la inflación claro la foto no es de junio del 2024 es de lo que pasó en los cuatro años pasados de la pandemia que no nos dejó ni producir ni salir a trabajar durante tantos meses del plan platita de masa que hizo que la emisión monetaria fuera descontrolada y que nos llevó un 25% de inflación en diciembre Mirta hubiéramos terminado en una crisis peor que la del 2001 con una hiperinflación galopante y hoy estamos en una crisis dura por supuesto pero con niveles de a ver equilibrio de la macro ya eso solo no tener déficit tener una inflación que baja tener reservas positivas hoy en el Banco Central reservas positivas cuando masa dejó reservas en rojo por 20 millones de dólares bueno yo sé que la gente está angustiada lo siento lo veo en la calle se me acerca la gente a decirnos bueno hay que seguir con el esfuerzo porque de esta vez no se puede volver atrás y si nosotros no acompañamos a la libertad avanza en este proceso para que esta ley fuera sancionada finalmente eso se hubiera se hubiera fracasado Mirta tiraron 14 millones 14 millones de piedra pero el otro día pasó algo más grave tiraron molotov incendiaron un auto cuando se estaba tratando la ley base en el Senado casi matan a un periodista casi matan a un periodista que estuvo bueno entonces yo quiero decir que esta vez vamos con todo que esta vez no se puede retroceder no se puede retroceder no se puede retroceder y esta vez así como nosotros desde el PRO estamos comprometidos en sostener el cambio la sociedad también se comprometió entonces ya no tenemos miedo ya no es una cuestión en los dos casos hubo una matriz similar en ambos casos fueron a pudrirla cuando fue en 2000 con las toneladas de piedra y ahora también así es no sabíamos acá hubo grupos que actuaron de manera coordinada para ir y tratar de que no salgo del tema un momentito ustedes leyeron los discursos de Biden y de Trump de ayer o escucharon o vieron o se informaron esta mañana escuché difícil que es tremendo lo de Biden están viendo también si cambian de candidato malestar me parece que no está en condiciones de ser candidato lo tuvieron que acompañar a bajar porque no estaba bien la mujer tuvo que ayudar a bajar que terrible es verdad bueno voy a hablar un poco con esta niña que pobrecita le ha tocado un mensaje que quilombo tenéis en este país sí, sí fuerte sí, sí ¿qué conociste de la Argentina? ¿llegaste a conocer algo? conocí poco porque me tuvieron en el estudio rodando todo el tiempo pero bueno pude conocer Mar del Plata por ejemplo porque rodamos alguna escena allí y Buenos Aires me lo he recorrido bien ¿tienes amigos argentinos? sí ahora sí esa fue la gran sorpresa del rodaje yo sabía que era una cultura un país que sois muy cercanos y mucho más que los franceses tengo que decir pero no me esperaba llevarme tantas amistades de aquí mirá que lindo muchos amigos sí hombres y mujeres hombres, mujeres y todo el intermedio ¿te gusta el hombre argentino? ¿te gusta? ¿el argentino? el hombre argentino es chamullero como decís vosotros es chamullero le gusta seducir demasiado habla mucho ese doctor me gusta seducir sí pero a veces hay que dejar de seducir eso no es valo no pero a veces hay que dejar de seducir cuando ya todo está hecho ¿tuviste novio en algún momento? no tuve tuve dos parejas pero las dos fueron chicas estoy indistintamente con chicos o con chicas pero ¿viajaste a ver tu familia Andalucía Vaz? siempre que puedo pero siempre que puedo pero estoy llevo desde los 17 años fuera de casa y hace como 7 que no vivo en España ni siquiera entonces es un poco difícil ¿cuántos años tenés día? 27 27 27 son muy jóvenes según la prensa 26 no sé por qué pero bueno yo lo acepto ¿te sacaron uno? sí ¿y aprendías los diálogos rápidamente de la grabación? sí eso no me cuesta eso no me cuesta porque yo yo estudié teatro clásico ah hiciste clásico sí y tenía que aprender en verso o sea tenía hacía teatro en verso en un momento dado ¿qué clásicos hiciste? hice de Tirso de Molina de Calderón de la Barca y y entonces tenía que aprender mis monólogos en verso entonces comparado eso con un un diálogo de una ficción de televisión es mucho más fácil la dificultad era que era en porteño entonces tenía que tener cuidado con algunas palabras algunos verbos que cambian y todo ¿hablas distinto el porteño? bastante distinto parece otro idioma a veces sí ¿te resultó difícil? difícil no lo que me resultó fue que fue un proceso largo en el que yo fui incorporando o sea yo lo que hice porque yo no imito bien o sea no soy la típica que te imita la gente entonces lo que hice fue incorporarlo en mi día a día y poco a poco ir hablando más porteña hasta que hasta que hablé creo que completamente porteña y lo que me pasó es que luego no podía volver a mi acento estuve muchos meses que mis amigas me decían locas y guispa argentina ¿frances hablás? francés hablo ah sí sí hablo sí soy bilingüe no es que no sueno francesa tengo como mi acento yo digo que soy diva mediterránea un poco lo hablo como Mónica Bellucci me gusta pensar ¿te hiciste amiga del hermano de Cris? sí el hermano de Cris fue muy generoso muy generoso conmigo tiene hijos también ¿no? sí tiene dos hijas dos hijas una de ellas es Cris era su madrina ah sí Leti que es una chica brillante hoy tiene 30 años ajá y fueron muy generosos fue muy emotivo para ellos porque al final están haciendo una serie sobre un familiar tuyo ¿no? entonces bueno yo fui con cautela y les hice saber desde qué lugar lo hacía yo que no es un lugar de una actriz haciendo otro trabajo más otro papel más para mí Cris tenía una importancia en mi vida importante en el sentido de que algo algo me atravesaba con ella y entonces yo lo hacía desde un respeto y desde una admiración que les quería hacer saber ¿no? pero en general todo el equipo hay un amor creo que la figura de Cris despierta eso todo el mundo la piensa como una especie de ángel que pasó ¿dónde grabaron? grabamos acá en Buenos Aires todas las series salvo una partecita en Mar del Plata ah sí en distintas localizaciones qué bárbaro en personificar a alguien que ya no está y que fue tan querida entre nosotros impone impone qué responsabilidad de enorme sí ¿hiciste cine alguna vez? había hecho dos películas pero en total creo que no llego ni a tres minutos de pantalla sin papeles muy pequeñitos en una solo paseaba un perro un dalmata ¿sabías la letra? wow la del perrito y vos estás contento con tu cargo sí es la profesión que uno eligió con tu puesto sí sí la profesión que uno eligió así que trato de ser siempre lo más riguroso posible pensar que hay familia de los acusados de los detenidos de las víctimas y esta lo que pasa es que uno es imposible no llevarse el trabajo a casa porque hablar de Logan es hablar de un chiquito de cinco años que hay una familia que está sufriendo pobrecito debe llorar y debe caer en ver a sus padres tal cual tal cual es que le parecerá ridículo lo que le ve pero yo por ejemplo anoche no dormí pensando en este chiquito que debe llorar es que no ver a mis padres y la comida y todo la higiene que él lo bañará o se bañará lo que te pasa a vos lo está pensando muchísimos padres muchísimos padres la criatura qué vida pobrecito eso no se olvida nunca más tal cual entonces uno cinco años chicos cinco años es imposible no llevarse el trabajo a casa qué canalla sufrir también sufrir como como está sufriendo la familia aunque esto una vez me lo dijo Marta Canillas que es una de las fundadoras de Madre del Dolor cuando condenan a el asesino de su hijo de Juan Manuel que fue en la post crisis justo de 2003 2004 y yo le dije que uno se ponía en el lugar de ella y me dice no vos nunca vas a estar en nuestro lugar porque a vos no te mataron a nadie solamente comprendemos el dolor de haber perdido un ser querido aquellos que lo estamos padeciendo y ella me contaba que se levantaba durante la madrugada y llamaba por teléfono a otras integrantes de Madre del Dolor y comprendían lo que es el sufrimiento de haber perdido un hijo o un familiar y la verdad que tiene razón porque nadie comprende el dolor de la pérdida lo que significa la pérdida de un hijo en manos de los delincuentes como se lo arrancaron a Marta y a otra mucha gente tengamos en cuenta que en la Argentina hay 2.000 homicidios por año en nuestro país de los cuales casi 700, 800 o más ocurren en la provincia de Buenos Aires los familiares del quiosquero que mataron ahí en Ramos Mejía el papá que lucha que sigue teniendo abierto el quiosco una chiquita que mataron que la violaron en el ferrocarril ahí cerca de la estación espera bueno la que está en Avenida Libertador sí la esperaron a la salida cuando pasaba del colegio tal cual que fue madre del dolor una de las fundadoras de madre del dolor que la madre está siempre yo la vi el otro día sigue sigue la madre queriendo saber quién fue sí Lucila Yaconis Yaconis Lucila Yaconis Lucila Yaconis en Vilela y las vías del Mitre exacto las vías del Mitre exactamente en el Mitre ahí cerca de Libertador y Comorio Davia sí el instituto ahí exactamente bueno ella es la que está Isabel la madre Lucila la que está impulsando la creación del banco del banco de datos genéticos ojalá podamos tenerlo rápidamente en el recinto ya tiene dictamen de la Comisión de Legislación Penal Laura Rodríguez Machado hizo todo un esfuerzo para que conjunto con la Comisión de Seguridad puedan tener el dictamen ya está listo para llevarlo al recinto eso va a cambiar muchísimo la investigación porque ¿sabes lo que me contaba Isabel? que ella lo único que tiene del asesino es un ADN es ADN que dejó y no tiene con qué contrastar con qué compararlo nunca nunca agarraron al asesino de Lucila Yaconis nunca venía de la casa de la abuela me pareció de colegio venía por un corredor muy transitado estaba cruzando la vía del Mitre en un lugar donde no hay barrera ni nada pero si tenés el molinete o el laberinto ahí la agarraron pobrecita y la gente los testigos se acordaron de haber escuchado gritos pero nunca pudieron era una época también donde no había no tenemos las cámaras de seguridad que hay ahora pero igual a pesar de todo se sigue prendiendo gente y sigue habiendo asesinos el caso que quedan impunes pero la gente lo que más recuerda es María Soledad bueno y la chiquita también que el portero la violó Ángeles Rauso Ángeles Rauso pero hay otros grupos por ejemplo ahí en Lourdes entre otro grupo que tengo muy grande y me invitaron para un panel por Zoom a nivel internacional es impresionante y no se habla de estos temas son las madres madres por la verdad e hijos por la búsqueda de su identidad no en democracia no en el caso de los militares pero este las madres que le roban los hijos cuando en las clínicas ahí en San Martín tenemos una clínica cerrada justamente por dos casos de bebés que le robaron al nacer la que preside ahí ese grupo de madres por la verdad cada vez que celebramos o hacemos una reunión aparecen madres nuevas hijos que tienen su propia identidad también trabajan juntos pero es una cantidad de hijos que buscan sus padres impresionante de Paula Bernini que realmente fue una muy buena investigación en la investigación de Paula Bernini cuando ella está haciendo la nota en el caso de la señora aparece una señora y dice yo nunca me escucharon vengo aquí a denunciar que me robaron mi hija me tuvieron encerrada me robaron a mi bebé y yo hace 15 años que la busco no me escucha la justicia no me escuchan los funcionarios no me escuchan entonces uno dice cómo pueden pasar estas cosas en la Argentina bueno yo creo que ahora sigue pasando pero creo que ahora hay un nivel digamos de concientización de terminar con esta cosa de bueno no esto es ideología y entonces vamos a hacer de cuenta que no pasa también la doctrina Zaffaroni nos hizo muy mal en la Argentina entonces la justicia tiene sus propios déficits la doctrina Zaffaroni fue terrible por falta de investigación pero también por esta cuestión conceptual por eso es muy importante creo que que la violación no era violación porque tenía la luz apagada no voy a explicar entonces creo que ahora las cosas tienen que cambiar la sociedad está en un momento donde dice no es cierto es cierto lo que nos dicen el que las hace las paga y hay que trabajar entre todos para que de una vez en la Argentina tengamos justicia independiente y tengamos un nivel de fuerzas de seguridad sin corrupción con decisión política con decisión política esa concientización la hacen ustedes si me permiten y coman este postre que parece que está riquísimo ¿no? ¿lo probaste? yo sí yo creo que está muy rico ya probaste Torazo la gaseosa argentina más rica y refrescante al mejor precio viví momentazos con Torazo locutora por favor experimenta alegría compartiéndola en familia con amigos o simplemente disfrutando un buen momento la nueva Torazo viene en cinco deliciosos sabores lima limón pomelo manzana naranja y cola podés encontrarlas en el kiosco autoservicio o almacén más cercano de todo el país te acompaña en todos tus momentos desde el primero de enero de 2024 mantenemos los precios seguilos en instagram arroba Torazo ok Torazo siempre con la gente ¿sentís que la gripe arruina tu noche? usá Vic Vita Pirena que alivia fiebre congestión nasal dolor corporal dolor de cabeza y dolor de garganta mira no dejes que los síntomas de la gripe arruinen tu noche desperta listo con Vic Vita Pirena fuerte alivio 5 en 1 de los síntomas de la gripe el ratón el ratón Pérez reparte plata y le decimos ratón al que no pone un peso locutor ahí está por favor junto a Galicia nos cuenta cómo aprovechar mejor cada beneficio mirá soy el ratón Pérez a vos te hablo que usás la app Galicia y aprovechás todos los ahorros en farmacia supermercado pilcha te dicen ratón por eso acordate que no es un insulto es un halago ¿qué tal? ¿cómo estuvo? no te noto muy contento bueno vamos a una pausa y volvemos enseguida está rico esto ¿no? voy a probar el postre vamos a una pausa un corte y volvemos ya estamos de vuelta si querés vender tus collas alhajas relojes y brillantes a precio internacional Joyería Richardi es de mi absoluta confianza locutora está ahí por favor Joyería Richardi te paga hasta 96 mil pesos el gramo de oro y si es una alhaja te duplica en el precio para vender bien alhajas relojes de marca brillantes y oro Richardi la mejor cotización al instante Richardi está en avenida alvear 1572 recoleta definitivamente Richardi es de mi confianza es de mi confianza cabrales perdón y locutora por favor busca el paquete dorado en tu supermercado y descubrí los nuevos sabores nuevos mixes de la planta de café el mix que enciende tu día esta noche brindamos con Callejón del Crimen Extra Brut un exquisito espumante para que tus deseos se hagan realidad locutora Callejón del Crimen Extra Brut un gran espumante producido por vinos de la luz y distribuido por Tres Blasones la ropa así ay me muero prepárense a ver la altura y la figura que tiene la figura que tiene ahí al costadito le indicaron señores no acá no sé si alcanza la cámara levante la cámara explícanos que tenés puesto bueno voy vestida por Pablo Ramírez estilismo de Santisa Pac el peinado y el maquillaje es de Dino Balancino y los zapatos son de Maison Ernest me los traje de París ay me moría por hacer esto Mirta ¿te dio vergüenza? no pero es muy icónico me encanta vine solo para este momento ¿quieres postrar tu ropa? es un saco me gusta yo no soy modelo así que ay que divino bueno era admiradora por ahí me parece ahí está ahí se niega a acomodar nunca hice esto Mirta mi hermana era virgen de esto era virgen no nunca hice esto no Mirta no gracias decime Vina y con tu familia que hablas argentino o español ya no lo sé a este punto de la vida ya no lo sé ¿lo sabes? si no hablamos en andaluz de hecho me pongo más andaluza cuando estoy con mi mamá el andaluz no se le va el acento no 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 mi padre había venido bueno muy joven y ya mayor seguía hablando con un poquito de acento porque es precioso el andaluz bueno nos tenemos que ir señores muchas gracias hemos pasado bárbaro nos quedamos o nos vamos nos vamos lo hemos pasado muy lindo hermana muchas gracias muchas gracias por el libro también aquí lo tengo lo voy a leer con mucha atención sí véalo porque es el testimonio de niños rescatados y que no pasen tantos años sin vernos muchas gracias Mirta me encanta cuando viene además es una mi familia la quiere mucho es una patriota porque pone su vida ha expuesto su vida muchas veces ¿sabes por qué Mirta? a veces me preguntan pero ¿y vos por qué haces? esto hay tantas cosas y las religiosas yo digo Mirá porque yo entiendo la iglesia con las necesidades de nuestros hermanos que más necesitan donde nadie llega porque ¿quién llega a un dolor de este tipo? aquel que solamente lo siente se tiene sí sí hay que amar mucho y primeramente para poder decir bueno yo tengo que acompañarlo no sé qué voy a hacer porque realmente por eso yo le debo tanto a los laicos ¿usted fue amenazada alguna vez? sí muchas veces Mirta pero esas amenazas que uno los espera lo más hay que llevarles en apunte usted no le lleva en apunte no no bueno si llega algún día no no Mirta pero de todas maneras yo le debo mucho a los laicos son 30 foros que funcionan en el país solamente me falta Mendoza Tucumán Río Negro y Neuquén y atienden las víctimas de violencia de todas las violencias voluntarios yo digo ¿cómo no voy a agradecer a Dios que me da toda esa gente para poder armar una red no manejamos dinero? pensar que usted le dijo a sus padres que quería ser monja y sus padres estaban en desacuerdo ¿cómo se acuerda? Mirta porque leí toda su vida querida diputada muchas gracias muchas gracias Mirta Mina amorosa volvé muchísimas gracias por invitarme Mirta muchas gracias por darme este espacio y también gracias por invitar a Cris en su momento porque fue revolucionario gracias a ti le diste un espacio y una trascendencia que cambió muchas conciencias así que te lo agradezco Carabajal muchas gracias también que nos pasen tantos años gracias por tus palabras querida señores no se peleen no discutan porque la vida es corta y vale la pena ser vivida y recuerden lo que no es puede llegar a ser como te ven te tratan si te ven mal te maltratan si te ven bien te contratan los espero quiero recordarles que vean el domingo próximo al programa de Juanita que va a estar muy bueno le mando un beso a mi nieta amorosa y a mi béamé también el sábado próximo a la feitura 30 muchas gracias un beso para todos los abuelos ahora rosa maría rosa maría si tú me quisieras te felicería rosa maría rosa maría si tú me quisieras te felicería rosa maría me iba a ir me iba a ir me iba a ir me iba a ir